Y solo la persona que transforma es Jesús. Muchas de las veces nosotros conocemos a nuestras parejas, a veces tenemos problemas en el matrimonio, a veces tenemos problemas con los hijos, y nosotros queremos cambiar a esa persona. Y yo conozco a muchas personas, familiares cercanos a mí, que se casaron con personas del yugo desigual. Y decía esta persona, no hay problema, dijo ella. El hombre no iba a una iglesia, no había conocido de Dios, no sabía nada. Y decía ella, no hay problema porque yo lo voy a transformar, yo lo voy a cambiar. Para hacerle la historia corta, pasaron 15 años y nunca pudo transformarlo. ¿Qué pasó? Se divorciaron y el día de hoy ellos viven por caminos separados. Así que mis queridos hermanos, nosotros muchas veces queremos cambiar a nuestra pareja, queremos cambiar a nuestros hijos. Condúzcalo a los pies de Jesús y es Jesús quien lo va a cambiar. Quiero empezar en esta mañana contándote la historia de Felipe y el etíope. No sé cuántos han escuchado esta historia, cuántos se familiarizan con esta historia, pero eso lo encontramos en el libro de Hecho, el capítulo 8 del versículo 26 hasta el 40. Y quiero que abras tu Biblia para que juntos vayamos a la historia, que hoy nos vamos a meter a una historia muy impresionante y quiero que me acompañes. Yo no sé cuál sea tu preocupación en esta mañana. De aquí se miran personas que están bien atentos, otras personas que están cansados, otras personas que vienen con algún problema en su vida. Pero por favor, préstame atención. Si no se te queda todo lo que yo voy a hablar en esta mañana, pero cuando menos te pueda quedar el título, el único que transforma es Jesús. Así que acompáñame en el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 26 al versículo 40. Y tú lo puedes leer ahí. Pero yo te lo voy a ir contando la historia. Felipe el etíope. Dice la historia que un etíope había venido de la ciudad de Etiopía y había ido a Jerusalén. ¿Qué había ido a hacer a Jerusalén? A las fiestas que se celebraban en Jerusalén. Y de regreso de camino venía de Jerusalén a la ciudad de Porgaza. Pero este etíope no era un hombre cualquiera. Era un hombre que estaba preparado. Era un hombre, podríamos decir, de una buena clase social. Él era el encargado, dice, de todos los bienes de la reina etiopía. Venía en su carro. El hombre se había comprado algún pergamino, algún rollo, lo que daban en Jerusalén. Y el hombre venía leyendo en su carro. Y en la historia podemos decir que era de posición social porque él traía criados, él traía gente en los carros que usaban anteriormente. Y la historia nos cuenta ahí, usted lo puede leer, que él venía leyendo. Pero lo que él venía leyendo, no le entendía lo que venía leyendo. Y el Espíritu Santo le habla a Felipe. Felipe fue uno de los siete diáconos que se unió para la obra del maestro. El Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, Felipe, necesito que vayas allá porque hay un hombre que necesita de ti. Le decía un número uno que encontramos en esta mañana es de que Jesús te conoce perfectamente. Jesús sabe la necesidad que tú trajiste en esta mañana. Jesús sabe cuáles son tus preocupaciones. Jesús sabe cuáles son tus alegrías. Jesús sabe cuál es tu intención y la manera de cómo tú puedes buscarlo a él. Felipe se acerca y el hombre venía leyendo en voz alta. ¿Y cuál era el texto que él venía leyendo? Justo en esos momentos. Venía leyendo el libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 7 y el versículo 8. La historia de Jesús, de cómo Jesús había sido muerto, dice que como oveja fue llevado ante sus transquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que venía leyendo. Felipe lo escucha y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que él es? ¿Qué le respondió el etíope? Dice él, ¿y cómo yo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Y ahí realmente lo invita a subir al carro y le empieza Felipe a contarle la historia, dice, desde el principio de la vida de Jesús, de todo lo que había pasado hasta la muerte de él. Le pregunta al etíope y le dice, ¿y de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él o está hablando de alguien más? Y ahí realmente Felipe le empieza a contar la historia de Jesús. Ahora, lecciones que encontramos en esta historia. De que Dios nos conoce perfectamente. Dos, de que a Dios no le importa tu estatus social. Tú puedes ser una persona con diplomas, con universidades, con cargos, de dinero, sin dinero. Dios no le importa tu condición social. Era un hombre reconocido. Miren, mis queridos hermanos, aquí encontramos dos lecciones importantes. Y quiero ir resumiendo esta historia. Dios necesita utilizar a personas para que vayan y hablen a otras personas que están necesitados. Dice el espíritu de profecía que hay personas que están en el umbral del reino de Dios que nomás están esperando que alguien les hable y les diga algo y ellos puedan ser parte también y estar sus inscritos, sus nombres en el libro de la vida. La historia continúa y dice que Felipe le iba contando la historia y de repente el hombre mira un lugar donde había agua, ¿no? y dijo él ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dice más la historia en tu Biblia? El hombre fue bautizado y después continuó su camino gozoso. Así que hay hombres que están esperando, hombres y mujeres que están esperando que alguien les llave el mensaje. Yo no sé si en esta mañana tú has venido por primera vez, a ti que me estás viendo en las diferentes plataformas digitales. Dios te conoce perfectamente. Dios quiere salvarte y Dios necesita hombres que también como Felipe vayan y hablen el mensaje a esas personas que lo necesitan. Así que nos vamos a ir metiendo a la historia. ¿Qué era lo que leía? Dijimos el etíope. Leía Isaías el capítulo 53 el versículo 7 y el versículo 8. Vamos a ir a Isaías 53 versículo 8 para que también nosotros podamos entender lo que este personaje iba leyendo en esos momentos. Isaías capítulo 53 el versículo 7 y el versículo 8 dice Angustiado él hablando de Jesús y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El 8 de la cárcel del juicio fue quitado y de generación ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hablando acerca de Jesús mis queridos hermanos cuando nosotros estudiamos un viernes 15 de abril aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde fue donde sucedió todo este suceso. Jesús fue crucificado Jesús fue crucificado 9 de la mañana y expiró a las 3 de la tarde para que tengan idea y vamos a irnos metiendo al tema de esta mañana. Déjame decirte algo yo no sé cuántos tienen miedo a morir aquí. ¿Te has preguntado alguna vez o sabes tú el día exacto y la hora exacta en que tú vas a morir? Saben que el miedo muchas veces nos paraliza el miedo muchas veces nos atemoriza a nosotros ustedes. Yo te pregunto en esta mañana y sinceramente respóndeme ¿estamos listos para morir? Nadie quiere morir. Cuando nosotros tenemos algún problema algún dolor algo que nos afecta ¿qué hacemos? Como quiera yo ya viví 40 años 50 años 25 años no importa voy a morir. ¿Qué hacemos? Tratamos la manera de cómo nosotros poder curar las cosas que nos está pasando y nos vamos a los doctores porque nadie fue creado para morir. La muerte es algo inesperado que llega a cualquier tipo de personas. La buena noticia que te tengo es que Jesús murió ¿y qué pasó? Jesús murió y resucitó y cuando nosotros estamos con Cristo Jesús la muerte mis queridos hermanos no tiene que atemorizarnos. Jesús dijo y Jesús venció la muerte en la cruz. Acuérdense la historia de Job él dice yo sé que mi Redentor vive y en el tiempo final él me va a restaurar él me va a resucitar. Job sufriendo el problema que él tenía las enfermedades que él estaba pasando él estaba confiando que iba a morir pero que Jesús un día lo iba a resucitar. Así que es más para los que creemos en Jesús saben que la muerte no tiene por qué atemorizarnos. ¿Qué dijo Jesús acerca de la muerte? Había pasado la experiencia la historia real de una niña que había fallecido cuando llegó Jesús todo el mundo estaba llorando los familiares estaban llorando ¿qué fue lo que dijo Jesús? Ella no está muerta solo duerme los que creemos en Jesús la muerte es solamente un sueño ¿tú te espantas cuando duermes? No al contrario nos gusta muchas veces la alarma suena lo apagamos y queremos seguir durmiendo ¿pero quieres seguir muriendo? ¿quieres morir? No porque no estamos preparados para eso así que desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde seis horas fue que Jesús estuvo en la cruz del Calvario dice la Biblia ahí en los evangelios desde la hora tercera hasta la hora novena dice que hubo oscuridades hubo relámpagos hubo truenos hubo tantas cosas el acontecimiento que pasó pero nos vamos a meter a la historia y vamos a ver qué fue lo que pasó en ese proceso y cómo Jesús te puede llamar cómo Jesús te puede cambiar cómo Jesús te puede transformar en esta mañana quiero comentarles un poquito acerca del sufrimiento que pasó Jesús ya la mayoría lo sabemos ¿no? número uno el dolor las burlas los latigazos que le daban en ese entonces este las personas sufrían latigazos y no solamente eran los látigos sino que dice que en las puntas de los látigos le ponían los huesos de animales que hacían que la persona tenía que sufrir era el castigo más peor que un malhechor pasaba en ese entonces y cuenta la historia que muchas personas a veces no tenían la oportunidad podríamos decir de llegar hasta la cruz y morir en la cruz porque morían solamente con los latigazos que las personas les daban espinas en su frente Jesús sufrió todo eso por nosotros le pusieron las espinas en la frente le ponen una cruz pesada que tenía que cargar le pregunto yo ¿para quién era la cruz? ¿era para Jesús? los que sabemos un poquito la historia nos damos cuenta que Jesús fue llevado ante los gobernadores fue llevado ante Pilato ¿por qué? porque le acusaban que él se hacía pasar por Dios y en ese entonces tenían que crucificar a tres malhechores a personas que sí realmente se lo merecían que fueran crucificados estaban dos ladrones pero el principal de la historia también dice ¿estaba quién? había un personaje que se llamaba Barrabás y cuando Poncho Pilato Herodes Caifás y todos los gobernantes de ese entonces reunieron al pueblo y le dijeron miren hoy es día de Pascua y tenemos fiesta ahora ¿qué quieren que hagamos? él se hace pasar rey de los judíos él se dice que es Dios y el pueblo quería acusarlo y estaba yo escuchando a los maestros ahí de la escuela sabática que cuando Jesús fue en la entrada triunfal todo mundo todos los judíos y las personas que seguían a Jesús le decían Osana bendito el que viene en el nombre del Señor ahora esas mismas personas que le dieron la entrada triunfal a Jerusalén esas mismas personas ahora lo estaban acusando y que decían crucifícale queremos que sueltes a Barrabás y que crucifiques a Jesús las mismas personas que le habían dado la bienvenida a Jesús a Jerusalén ahora esas mismas personas querían acusarlo ahora la cruz era para Barrabás y la cruz estaba pesada pero ¿sabe qué dice el Espíritu de la profecía? que la cruz no era tan el peso de la cruz no fue que lo que agobió a Jesús a caerse al suelo ¿saben cuál fue el peso que agobió a Jesús? dice que fue el pecado de la raza humana cayendo en esos momentos sobre él y él sintiendo el peso de la humanidad Jesús le ponen la cruz y la historia cuenta ahí lo pueden buscar ahí en el libro de Lucas capítulo 15 el versículo 21 y ahí vemos la historia de un hombre que viene del campo un hombre llamado Simón dice ahí la Biblia de Sirene y él tiene compasión al ver a Jesús él fue testigo de cómo Jesús estuvo sufriendo les pregunto yo ¿ustedes creen que Simón había escuchado acerca de Jesús? lee ahí capítulo 15 de Lucas el versículo 21 dice ahí que Simón tenía dos hijos y ahí están los nombres de los hijos especificados que ellos siempre eran seguidores de Jesús también pero de lejos ustedes saben que en ese pueblo todo lo que había pasado a Jesús todo el mundo lo sabía e incluso cuando Jesús resistió iba caminando y él se pasa como un forastero y los otros discípulos van contando la historia oye que mira que qué pasó qué pasó y le preguntan bueno y qué hablan entre ustedes dice Jesús ¿a poco no sabes qué fue lo que pasó? eres el único forastero que vive en esta región que no conoces que Jesús murió todo el mundo sabía exactamente lo que había pasado con Jesús ahora Simón es testigo real Jesús Simón se da cuenta de la burla de los azotes del sufrimiento que Jesús va va camino dice ahí al lugar de las calaveras dice la Biblia ¿no? a donde iba a ser la crucifixión de él y Simón está siendo testigo de los acontecimientos que le está pasando pero hay una cosa que Simón nota no sé si ustedes lo han notado cuando leen la historia ¿no? y lo que leía el etíope dice que emudeció y no abrió su boca como oveja fue llevado por sus tranquiladores ¿qué quiere decir eso? que Jesús no se resistía que Jesús iba con una humildad y Simón se dio cuenta en eso y dice el espíritu de profecía que Simón se acordaba de las palabras que sus hijos le habían comentado Simón se acordaba de que Jesús era el Mesías que iba a venir y de cómo iba a sufrir y de cómo iba a padecer así que mis queridos hermanos otra lección que encontramos también en esta mañana es de que cuando nosotros nos acercamos a Jesús tomamos decisiones y vas a tomar decisión de aceptación o de rechazo hay dos opciones que nosotros podemos tomar o lo aceptas a Jesús o rechazas Simón no era un discípulo de Jesús Simón no era un seguidor de Jesús pero en esos momentos él pudo ver el sufrimiento que le estaba pasando y él reconoció y él ayudó y él cargó la cruz literalmente de Jesús y después de eso Simón estoy seguro que él continuó su ministerio y cargando la cruz pero ya no literal sino que cargando la cruz lo que dijo Jesús el que quiera venir en pos de mí tome su cruz dígase a sí mismo y sígame y la historia continúa después de esto aparece también ahí dice la historia en Marcos capítulo 15 lee ahí capítulo 15 de Marcos el versículo 39 aparece la historia del centurión aparece otro personaje y aparece el centurión aparte de toda la multitud que hacía burlas que se que acosaba a Jesús que golpeaba a Jesús y las cosas que Jesús iba sufriendo aparece el centurión y quién era un centurión un centurión era el jefe de los soldados un encargado de dar órdenes él sabía que él tenía que crucificar a las tres personas malhechores entre comillas se da cuenta él también se da cuenta de que Jesús va con una humildad de que Jesús no se resiste cuando usted lee y cuando tenga la oportunidad le hace el deseado de todas las gentes el capítulo 78 y ahí usted se va a encontrar la historia de cómo fue lo que pasó de que Jesús no se resistía que los otros malhechores dicen que se oponían y se resistían a los soldados porque ellos no querían que los clavaran a pesar de que ellos no tenían esperanza de vida porque tarde que temprano tenían que morir aparece el encargado de dar órdenes y se da cuenta que está Jesús ahí ¿saben qué dijo él? el centurión reconoció y dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios ahora ¿cuál es nuestra respuesta de nosotros? tu respuesta en esta mañana cuando tú analizas la historia de Jesús cuando tú te das cuenta de que Jesús sufrió todo lo que por causa ¿por causa de quién? hace ratito dije que por toda la raza humana pero ponlo personalmente y di por causa de mí por causa de ti fue que Jesús murió todo pasó todo esas las burlas el sufrimiento que Jesús pasó ahora ¿cómo es tu reacción cuando tú te das cuenta de lo que Jesús pasó? ¿lo aceptas o rechazas a Jesús? y mis queridos hermanos lamentablemente nosotros no tenemos terceras opciones o estamos con Jesús o estamos fuera de Jesús así que solamente tenemos dos opciones no sé si en esta mañana le estoy hablando a alguien viernes 15 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde 6 horas que pasó Jesús en la cruz del Calvario colgado la historia dice ahí en los evangelios que Jesús fue colgado en medio de dos de dos malhechores y a Jesús lo ponen en el centro ahora ¿te has preguntado tú por qué Jesús estuvo en el centro? a veces nosotros leemos la Biblia mis queridos hermanos pero cuando nos metemos un poquito a profundidad nos damos cuenta y entendemos de que a Jesús lo pusieron en el centro porque era donde ponían a la persona que más maldad había hecho te pregunto yo ¿Jesús había hecho alguna maldad? ¿de qué le acusaban a Jesús? Jesús decía yo soy la luz del mundo yo soy el pan de vida yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el hijo el enviado de Dios de eso acusaban a Jesús de que él se hacía pasar por Dios ¿Jesús era Dios sí o no? Jesús era Dios mismo ahora dos malhechores dos estaban al lado y les decía hace ratito que solamente tenemos dos opciones dos malhechores uno a la derecha y uno a la izquierda ¿y cuántos se salvaron? dice la historia ahí los que hemos leído que uno fue el que se salvó había dos malhechores y entonces vamos a ver la historia dos estaban al lado de Jesús pero mis queridos hermanos muchas veces nosotros venimos a la iglesia por mucho tiempo quizás en esta mañana estoy hablando de alguien que ha estado por años en una iglesia pero sabes que cuando nosotros estamos cerca de Jesús corremos el riesgo también de perdernos ¿qué tan cerca estaban los dos esteladrones de Jesús? ¿estaban a la misma distancia que el otro? ¿tenían el mismo problema el uno y el otro? ¿tenían que morir el uno y el otro en la misma situación? sí tenían que morir ahora quiero contarles un poquito acerca de de la muerte de Cruz la muerte de Cruz era el castigo más cruel que se podía hacer en ese tiempo porque la gente no moría de un solo la gente moría lentamente las heridas que le hacían eso provocaba que las personas se deshidrataran o sea perdían sangre y tenían que caminar al lugar donde iban a crucificarlo las personas no morían imagínate la escena los malhechores sangrando Jesús con las coronas de espinas cargando la cruz Jesús no había comido desde los que han estudiado era un día cuando la última vez que había él comido fue cuando realizó la pascua con sus discípulos la última cena Jesús estaba débil ahora te imaginas de toda la escena de día había dice la historia cuenta de que habían hombres que pasaban días ahí colgados semanas que pasaban ahí sin poder morir te imaginas tú con la herida en el día en el sol sufocante en la noche el frío que les apegaba a ellos la herida el dolor el sufrimiento y no solamente eso cuando las personas tardaban más días ¿qué hacían? los mismos soldados agarraban y le quebraban los huesos a las personas para que se fueran muriendo lentamente y eso ellos era como el pago que le daba al pueblo a las personas que habían hecho maldad ahora Jesús murió a la hora del sacrificio justo a las 3 de la tarde cuando leemos el antiguo testamento habían dos sacrificios uno que se hacía en la mañana y otro que se hacía en la tarde y Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde en el segundo sacrificio quiero que tomes tu biblia y que leamos el libro de Lucas el capítulo 23 y el versículo 39 la historia la escena de cómo el sufrimiento de Jesús y las lecciones que vamos a sacar en esta mañana acerca de los dos ladrones Lucas capítulo 23 el versículo 39 dice ahí y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros saben que este ladrón representa al grupo de personas que tienen duda que hay incredulidad que hay en sus corazones no tienen ese deseo de buscar a Jesús sino que se dejan guiar por Satanás acuérdense que fue lo que dijo Satanás al Hijo de Dios si tú eres el Hijo de Dios ¿qué dijo? tírate del templo y a sus ángeles mandarán para que te cubran y no caigas ¿no? dice el Espíritu profecía que estos hombres y los soldados romanos que estaban injuriando a Jesús que estaban burlando de Jesús estaban siendo usados por Satanás mismo acusándolo y criticándole cuando ustedes leen toda la historia acerca de la muerte de Jesús cuando estaba en la cruz que le gritaban si tú eres el Hijo de Dios a ver bájate sálvate ¿cómo es que salvaste a otras personas y a ti mismo no puedes salvarte? Satanás mismo hablando por medio de ellos así que este ladrón representa a los que presentan dolor en su vida pero no están dispuestos a renunciar la duda que los atrae no están dispuestos a dejar las cosas que lo atraen a él esto es lo que representa ese ladrón que a pesar de que tiene problemas de que a pesar de que tiene tribulación de que a pesar de que no tiene salida en su vida aún se aferra y aún sigue dudando las cosas de Dios oh ¿será que Dios puede hacer esto por mí? ¿será que Dios puede hacer esto por mí? les decía yo cuando nosotros tenemos un dolor cuando nosotros tenemos alguna enfermedad ¿qué hacemos? vamos al doctor y nos dan una pastilla y nosotros nos la tomamos en las pastillas si confiamos no sabemos que le están poniendo los químicos tantas cosas que le ponen a eso y en eso si confiamos y nos la tomamos ¿y por qué no confiamos en Dios? así que eso es lo que representa el ladrón ahora Lucas ahí mismo el 23 40 y el 41 vamos a ver qué hace el otro ladrón y en esta mañana es lo que queremos llegar al al énfasis de esta de este tema dice ahí Lucas 23 el 40 y el 41 y respondiendo el otro le reprendió diciendo no tienes tú a Dios aún no temes tú a Dios aún estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal ha hecho el otro ladrón reconociendo o sea nosotros hemos robado hemos matado hemos hecho tantas cosas a la sociedad así que estamos pagando realmente lo que merecemos pero Jesús no ha hecho nada mira quiero compartir contigo cuatro cosas que este ladrón hizo número uno reconoce su condición él dice nosotros hemos hemos hecho las cosas que estamos haciendo número dos se arrepiente número tres acepta a Jesús como su salvador y número cuatro cree por la fe en la segunda venida de Jesús ahora queridos hermanos cuando nosotros cuando tú aceptas a Jesús no importa tu pasado no importa tu presente y tu futuro esta mañana tenía la lista aquí de los de las personas que nos acompañan hoy en esta mañana yo no sé cómo ha sido tu vida pasada yo no sé qué cosas vienes cargando en la vida yo no sé qué cosas son las que te atan a no seguir a Jesús pero déjame decirte que Jesús no ve lo que tú has hecho si ayer la semana pasada hiciste cosas tal vez podrías decir lo más bajo que Jesús no puede perdonarme déjame decirte que Jesús puede perdonarte qué creen ustedes que había hecho el ladrón que estaba pidiendo misericordia a Jesús si estaba ahí no era por una persona que era buena si estaba ahí era porque algo mal había hecho dentro de la sociedad así que en esta mañana realmente Jesús quiere extender nuestra gracia Jesús quiere extender la gracia para tu vida otra pregunta que quiero hacerle como pueblo de Dios ¿estás listo? si Jesús viniera hoy si Jesús viniera esta noche ¿estás listo para irte con Él? ¿cuántos aménes nomás escuché? un solo amén y aquí sin contar aproximadamente ya vemos como 120 personas ¿qué nos falta a nosotros para realmente estar preparados para encontrar a Jesús? mis queridos hermanos la vida está llena de lecciones vimos en la historia a Simón que él reconoció que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios vimos aquí en la historia al centurión y ahora encontramos la historia del ladrón que también entiende y comprende de que Jesús es el único que puede salvar el ladrón ya no tenía esperanzas el ladrón era sus últimos podríamos decir sus últimas horas de vida que estaba en la cruz pero él reconoce a Jesús y le dice que verdaderamente él era el Hijo de Dios y le dice él nosotros estamos pagando lo que nosotros hemos hecho pero acuérdate dice de mí cuando vengas en tu reino ¿y qué le respondió Jesús? ¿alguien sabe? Jesús le dijo de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso que gran bendición de parte del ladrón es estar en sus últimos minutos de vida después de vivir una vida que vivía y ahora recibe la salvación de Cristo Jesús ¿lo salvó de la cruz? ¿le quitó el dolor que estaba pasando? probablemente no pero sí la Biblia relata que dice que le dio la salvación ahora aquí hay una controversia acerca donde dicen muchas personas dicen desde hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso y ves dicen ahí no el ladrón se fue al cielo en ese momento mis queridos hermanos cuando nosotros leemos en español nosotros no vamos a encontrar puntos ni comas pero cuando nosotros nos vamos al libro original cuando leemos en hebreo o en griego habían puntos habían comas que estaban divididas las palabras y por eso Jesús dice desde te digo de cierto te digo hoy punto que tú estarás conmigo en el paraíso es más Jesús mismo cuando Jesús murió se fue al cielo no cuando él lo solicitó dijo todavía cuando lo querían tocar lo había todavía no no me pueden tocar porque todavía no he ascendido a mi padre así que el ladrón ya no tenía esperanzas lo único que esperaba el ladrón era morir pero Jesús le dio la salvación en esos momentos así que no importa cuán sucio nosotros podamos sentirnos no importa las cosas que tú hayas hecho en esta mañana Dios te está haciendo un llamado Jesús te dice que no importa cómo está tu condición y si yo les pregunté ese ratito que cuántos estamos listos para irnos al cielo nomás escuché un amén y si te pregunto yo cuántos de los que estamos aquí somos pecadores cuántos de los que estamos aquí realmente necesitamos la gracia de Jesús y es que no esperes al último momento mi querido hermano hoy que es la oportunidad hoy que realmente nosotros tenemos esas fuerzas esa voz ese talento de poder buscar a Jesús y seamos como Felipe que vayamos a esas personas que realmente necesitan y están quieren aprender de Cristo Jesús mi llamado final para esta mañana es de que Jesús te ama y así como estaba extendido los brazos en la cruz del Calvario aún todavía ahí dando salvación a los perdidos y cuando los soldados lo acusaban a él ¿qué dijo él? cuando los malhechores los agentes de Satanás lo acusaban a él ¿qué dijo? padre perdónalos porque no saben lo que hace aún en sus últimos minutos de vida todavía Dios teniendo misericordia de la raza humana así que en esta mañana mi querido hermano Dios tiene misericordia de ti yo no te conozco yo no sé qué tú hayas hecho o qué estás haciendo quizás te has salido de las del camino de Dios pero Jesús en esta mañana te está llamando a los que estamos aquí y a ti que me estás viendo por las diferentes plataformas digitales también Jesús está llamando no importa tu condición no importa lo que hayas hecho no importa lo que hayas vivido aún Jesús tiene misericordia de ti y Jesús quiere salvarte yo no sé si en esta mañana le estoy hablando a alguien que realmente se siente que que ha hecho algo grande en su vida que algo que diga que Dios ya no puede perdonarme porque yo he hecho esto he hecho lo otro y he hecho hemos escuchado testimonio de muchas personas que han sido ladrones que han matado que han hecho tantas cosas al final son restaurados y Dios es lo que quiere hacer en tu vida en esta mañana y no solamente le estoy hablando a personas que se han alejado también quiero hablarle a miembros de la iglesia que muchas de las veces estamos en lo que decía la lección en esta mañana le escuchaba a los maestros ahí hacer como la como la higuera como la palabra de la higuera que aparentemente nosotros estamos dando mucho fruto y saben lo que lo que la historia quiere dar a entender ahí de que la higuera es un árbol como medio raro que primero dice que da hojas y después da sus frutos la higuera los que estudian los que tengan la oportunidad de estudiar acerca de la higuera y Jesús por eso dijo no yo voy a buscar higuera sino que dijo ve si encuentro algo de fruto porque ya la cosecha había pasado y muchas de las veces le estoy hablando también aquí a hermanos realmente que tenemos tanto tiempo en una iglesia pero que por razones de la vida siempre nos estamos disfrazando en nuestros propios trajes en nuestras propias vestimentas en las cosas que nosotros estamos viviendo también Jesús está llamando para ti si te has alejado si te sientes sucio si te sientes que ya no tienes perdón clama como ladrón y Jesús te va a restaurar termino con esta historia de un niño y un padre el niño se presenta con el pastor y llega a la casa corriendo y le dice pastor 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 el pastor se alarma que va el niño ahí espantado corriendo pastor por favor yo quiero y vine aquí para que tú me vendas la puerta de la iglesia el pastor se queda sorprendido dice bueno y para que tú quieres la puerta de la iglesia no pastor yo quiero que usted me la venda porque la necesito en mi casa y el pastor este intrigado ahí porque era que él quería las puertas mire pastor dijo lo que pasa que mis padres cuando entran de la puerta para la iglesia son unas personas diferentes y cuando salen de la puerta de la iglesia para afuera son otras personas diferentes así que yo quiero tener todos los días esa puerta en mi casa para que mis padres así como son dentro de la iglesia también yo quiero que sean dentro de la casa también que quiero decir con esto que muchas de las veces nosotros conocemos a Jesús hemos estado al lado de Jesús pero el hecho de que nosotros estemos al lado de Jesús también podemos perdernos con el ladrón los dos ladrones tuvieron la misma oportunidad de salvarse pero solamente uno fue el que recibió el perdón y fue y fue salvo así que mi querido hermano no importa hasta donde nosotros hemos caído dice el libro de proverbios capítulo 28 versículo 13 el que encubre sus pecados no prosperará pero el que lo confiesa dice y se aparta alcanzará misericordia las promesas de Dios son grandes y Jesús aún todavía te está llamando yo no sé si en esta mañana le estoy hablando a alguien que quiere entregar su vida a Jesús que dice sinceramente yo he fallado he fracasado he hecho tantas cosas y no importa estoy hablando a dos grupos de personas en esta mañana a las personas que se han alejado de Dios y que no han hecho un compromiso nuevamente con Dios y también a las personas que estamos dentro del redil que somos hijos de Dios que quizás tenemos puestos de responsabilidad dentro de la iglesia pero también estamos apartados de la iglesia esta mañana yo no sé si le estoy hablando en este y también a las personas que nos están viendo allá donde tú estás tenemos que reconocer y tenemos que saber de que Jesús nos llama tenemos que apartarnos y buscar ¿saben qué dice el libro de Isaías el capítulo 55 el versículo 6 y 7 dice buscad a Jehová mientras puedas ser hallado llamadle en tanto que estás cercano dice déjale en Pío su camino y el hombre indico sus pensamientos y vuelvas a Jehová tu Dios el cual será amplio en perdonar así que hoy es el día de salvación así como aquel ladrón en la cruz mis queridos hermanos no tenía esperanza era un hombre moribundo un hombre que sus últimos minutos de vida estaba pasando en la cruz pero él reconoció a Jesús y entendió que fuera de Jesús nosotros no podemos hacer nada yo no sé si en esta mañana estoy hablando a alguien que está en este lugar que quiere reconocer y decir señor Jesús he fallado he fracasado necesitamos de Jesús ¿sí o no? o si yo no sé en esta mañana vamos a ver dos grupos aquí también el ladrón que representa el que sí se salvó y el ladrón que a pesar de que estaba al lado de Jesús tampoco quiso alcanzar la misericordia de Dios yo no sé si en esta mañana si tú has escuchado este mensaje y este mensaje mis queridos hermanos le digo yo no los conozco sino que analizando estudiando uno se puede ver su vida personal y uno se puede ver realmente de las cosas que nosotros nos hemos alejado pero eso no le importa a Jesús lo que le importa a Jesús que nosotros reconozcamos y que vayamos para Él porque el tiempo de la gracia aún está abierto hoy hoy es tu día de salvación yo no sé si en esta mañana alguien le ha llegado este mensaje alguien ha dicho quizás ese mensaje es para mí quiero que te pongas de pie y vamos a terminar con una oración y si no también te puedes quedar sentado no se te obliga la salvación es personal y cada uno de nosotros vamos a dar actos de nuestras acciones así que vamos a orar en esta mañana y que el Señor nos pueda bendecir nuestro Dios y Padre de amor que moras en los cielos te damos muchas gracias Señor porque por tu palabra tú nos hablas de una y de diferentes maneras hoy Señor gracias porque tu palabra Señor se puede hablar con libertad queremos Señor que lo que hemos escuchado en esta mañana lo pongamos en práctica gracias Padre porque tu misericordia es tu amor es para siempre Señor y para cada uno de nosotros hoy Señor tú conoces a tus hijos que están en este lugar tú conoces Señor las condiciones tú conoces Señor muchas veces en las cosas que nosotros nos ensuciamos en el mundo pero ten misericordia de nosotros cámbianos transformanos que solamente tú eres el que nos puede transformar Señor a los que estamos aquí a los que no pudieron venir Señor a los que están en casa Señor tú sabes si conoces las condiciones de cada uno de ellos también Señor a muchos de tus hijos que nos están viendo Señor por diferentes medios en esta mañana que tú los puedas alcanzar Señor y que tu misericordia pueda ser con cada uno de ellos Señor bendícelos guíalos que ellos Señor puedan unirse al grupo Señor de los salvos y que un día podamos decir con tanta certeza que este es nuestro Dios al que hemos esperado y que tú nos vas a salvar Señor bendícenos que al despedirnos de este lugar tu presencia Señor vaya con cada uno de nosotros y que siempre seamos Señor así como somos en tu casa de oración que podamos ser fuera Señor en el trabajo en la escuela Señor y donde quiera que nosotros hagamos que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tú tengas misericordia cada uno de nosotros te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús Amén